ah no sabiéramos jugado a fifa si si quieres jugar nuestra mano si no, ya estamos en primera ya estamos en primera te acuerdas marca un punto de descenso para tu pelotón si para el caído si arre que loco el gas se acerca muy rápido con la que va marcalo chivito loco chivito loco chivito loco no si hay arena loco si lo loco si marcalo no pues este bato no marca nada vamos a caer por aca marcando zona de aterrizaje marcando chivito loco miren jajaja Objetivos listos. A trabajar. Objetivos listos. Objetivos listos. Era el peor enemigo de Alan, ahora lo invento. Tocanme las cosas. Ya sé. Ok. Fuera del campo. Diferente el puñal. Fuera del campo es diferente el puñal. Estas lechas. La lecha es lo que es. Pues sí. Ya se ve. El gato está aproximando. No. 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 parece que lo trae, no es de mal ¿cuál drone? ah es que parece drone ese, lo que pone azul es un drone acá arriba ah, yo lo puse mira arriba ah ya la vi voy a ver respuesta regresando a la base ah no mames, nos puse una bebita ah, para la primera parte del el cierto lo ya sé así nunca se arronaba ¿está activo? mira ah ¿Puedo dejarlo, no? Ah, sí, pues sí Gas aproximándose Zona segura reubicada ¿Puedo disparar, eh? Con flechas, oye Ah, hijo ¿Puedo ir? Verayú Me voy a llevar Eh, ¿qué pasó? Bueno, me llevaré esa Me llevaré esa durada que está ahí Es que me bajaron Me bajaron mis... Toma Me bajaron mis balas de su fusil ¿Las balas de su fusil? No No Ah, el chivito ¿Cuándo dejé las...? ¿El chivito? ¿Por qué yo no? Deberías dirigirte a la zona segura No No Yo ni su fusil traigo Se llevó miso el chivito No sé Pero... Pero... Como la bajaron por eso no me la llevé yo Me bajaron... Opa Qué tonto Tíramo la garra Ya sé Se va Qué asco Ya sé Ya con la garra Opa Qué tonto Disfusilo Qué... Aburrido Se va, ¿no hay nadie? A ver ¿Verdad? No hay caja de mano Que tonto ¿Verdad? ¿Quieres? Sortina la vista ¿Caja de mano? Ah no, traigo de blindaje Oh Traigo de blindaje Bah Ah... Tírame la garra ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡No! ¡Vamos a poner una caja de balas! ¿Aquí hay muchas balas adentro? ¡Pero no te mueven! ¡No hay peri! ¡No te mueven! ¡Me la hueva! ¡Te gusta mucho dinero! Pues sí, también ¿Estás mucho chingada? No sé. ¿Abajo no? ¿Pero abajo de dónde? ¿No? ¡Qué chingada! ¡Aquí hay un chorro de balas! ¡Muchísimas! ¡Munición de gran calibre aquí! ¿De su fusil y de sniper? De su fusil sí hay un chorro. De sniper no se ven, ¿verdad? No, de sniper no se ven, pero de su fusil sí hay un chorro. ¿Entonces no�? ¡Están dos mil! ¿Entonces no? ¡Ya tiré! ¡Aguante! ¡Están dos mil! ¡Longaros de largas & munición de��adas! Ah, te aguardo Battle rest Battle rest Ya tengo Ahí viene... estamos muy pegados a la zona eh Vámonos Vámonos Disparan ¿Disparado? No, 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 se escuchan balas Y no abras Tiro mejor Acercándose Ahí sí, correo, correo Avanza hasta la zona segura ¿A quién corre? ¿Tú? Por la caja Un distrito de conocimiento aéreo No se ve nada, güey ¿No vea? No entiendo Acá está un puto Toda la parte así Aquí hay una máscara No se vea, es para acá Marcando máscara de gas Acá, detenemos Ah, bueno Tírame la carga Por aquí Por aquí Si dice gente Allí arriba Ahí lo vi No, 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 no la idea de que se aclaró para que el portero de mortero para ver cuánto cae algo abatido no no abatido no abatido no abatido no abatido no abatido otro maravillero sin efecto sobre los que no creo que es el que se revivieron pero pues no dieron ninguno creo que lo moviste tiranio a este pedo vivo si lo volvió a levantar elástico que mal elástico le van a volar a las chompas ya se tirado tirado se tirado para donde? ah ya lo dijeron disparadme te traigo sniper defiende fuerte yo traigo sniper? si de cual fuerte voy disparando acá atrás de donde? ahí viene uno cayendo del lado por acá amenazas en el área amenazas en el área aquí hay uno bajo ve a la nueva zona segura ¡si! ¿de esta aca por la 1? si lo vi ahí está ahí abajo peleando tiraron un humo y ya no está y ya no está tiraron un humo Ya tiró humo No lo veo, nadie no está ahí, ¿no? Ya se lo abató Lo abató con el humo Si ¿A la derecha? A la derecha se fue Ahí ya no la vamos a ver El HAT te está aproximando Yo estoy ahí, ¿no? Deberías dirigirse a la zona segura Eh, va a venir la zona E Voy a decir a los otros güeyes ¿Te dispara? ¿Te disparó alguien, verdad? ¿Dónde está? ¿No está de derecha? No, ¿por qué me pasa aquí? No hay que meter la carga, ¿no? No hay que meter la carga, no hay que meter la carga ¿Qué tienes aquí? No hay que meter la carga A ver, no hay que meter la carga eeuu que agusticidad nadie se mata jajajaja hay gente o que? parada marca el chivillo y falla si hay gente vuelve a marcar ya no marco área despejada es desregulado ya si agarramos ese bounty esta bien? dispara pero esta sentencia es mejor de 50 no se identificación positiva de los objetivos de la recompensa eliminalos son bots we ah son bots? ok de la izquierda esta el bounty mira esto no son bots ok eso no lo saben caso muévete de ahí Alan porque ya que eso no son y te van a cerrar de izquierda viene el bounty si si es lo que te dije a la zona segura ahora hay gente que no son bots? cuidado UAB de respuesta hostil lanzado muchos bots que vienen por derecha se ve que nos movamos UAB o silen en este sector vente chivillo vente chivillo no veo la gente no movimiento por aquí se escuchó alguien todos los objetivos de la recompensa fueron eliminados bien hecho no 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 despegando no 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 a no ser que ver bienvenido nada ya la mataste mataste o no que? mataste o no que? mataste o no que? era mas si ya voy y debería poner uy aquí me venía que? te ojete si hay bien la sana vete para acá vete para acá avance avance te ha descargado tira 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 yo soy muy bueno aquí en el agua eh aguantale 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 como ya van hasta aguantale aguantale Al otro lado, justicia Escoate, escoate Cuidado con el de atrás Estas perdiendo terreno No, 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 si Ahora tirate de panza Quedan 10, hay que seguir presionando A tu derecha Aguanta, 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 aguanta No lo es posible Pero mira para arriba, güey Derecha Dejalo, déjalo, déjalo Dejalo, déjalo, déjalo Dejalo, no, 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 agarri Nooo No, 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 agarri Cuarto He perdido Corre